Detrás de estos muros se esconde uno de los ejemplos más bellos del barroco toledano. Desconocido para muchos, el Real Colegio de Doncellas Nobles abre sus puertas al público para dar a conocer la historia y el arte que esconde en sus rincones. Rincones con esencia milenaria porque esta institución educativa fue fundada por el Cardenal Silicio a mediados del siglo XVI. Durante varios siglos aquí ingresaban a las niñas llamadas doncellas, que no eran necesariamente nobles. El objetivo, ser educadas para convertirse en futuras madres y esposas. Aquí ingresaban las niñas entre siete o diez años y ya se les daba esa formación, tanto intelectual como a nivel moral y por supuesto religiosa y espiritual. Y luego ya una vez que se acordaba ese matrimonio entre ellas, pues digamos se les daba una especie de licencia otorgada por el Cardenal y ya quedaban desvinculadas, o mejor dicho, ya asociadas a su nueva vida casadera, ya del matrimonio y digamos saliendo del colegio. Pero para ingresar en esta institución había que cumplir los preceptos relativos al linaje, a la limpieza de sangre, a la raza y al adote. No deberían de tener ni ascendientes judíos, ni moros, ni cristianos nuevos, hasta cierta generación. Tampoco podían tener familiares herejes o haber sido procesados por la Santísima Inquisición o el santo oficio. Numerosas doncellas se educaron aquí para justificar su limpieza de sangre por orden del mandato del Cardenal Silicio, cuyo sepulcro preside esta impresionante iglesia del Palacio. La Plaza del Cardenal Silicio, en honor a su fundador, enmarca este edificio reconstruido en el siglo XVIII. De la fachada original, destruida tras el terremoto de Lisboa de 1755, solo queda este relieve de Juan Bautista Vázquez el Viejo. El auge de la institución a finales del siglo XIX dio lugar a una ampliación con un edificio adjunto levantado en 1903, propiedad ahora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que se comunica al anterior con este impresionante cobertizo. El colegio estuvo funcionando hasta el siglo XX y actualmente queda esa reminiscencia del pasado, ya no es colegio como tal, sino residencia universitaria femenina, eso sí. Digamos que todavía se sigue conservando un poco esa tradición. Todos los toledanos pueden visitar ahora su impresionante iglesia de forma gratuita, aunque se espera abrir también al público este patio herreriano y su impresionante sala rectoral. Una oportunidad de descubrir otra joya toledana que abre sus puertas por primera vez al público en cinco siglos.